No sé por qué dices que briso en mis ojos Estaba durando los celos por ti Casi me besas, vas a ser llorosa No cremes que siento el amor que perdí Aprovechar a esta tarde has tenido Pasaste con otra por verte sufrir Y desalojarte como tú has creído Mi vuelta a la carne me forzaba Si no me confieses por tu cariño No vale la pena derramar las lágrimas con un amor Añoré bastante con tu imaginado y que no olvidarías Antes he sido nada, pero yo no lloro por tu corazón Pero si recuerdo aquellos momentos en que te decías Me enamoré mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no creas que soy tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para que negar, pero quiero tu alma No hay suegros esta noche aquí, ¿no? Si lloro no creas que es por tu cariño y que no ha perdido No vale la pena derramar las lágrimas con un amor Añoré bastante con mi imaginado y que no olvidarías Antes he sido nada, pero ya no lloro por tu corazón Pero si recuerdo aquellos momentos en que te decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que has sido tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para que negar, pero no quiero tu alma Un aplauso por favor Un aplauso por favor